Chilao Su destino, Fidel Nadal y Alto el Fuego Con un show totalmente renovado Fidel Nadal y Alto el Fuego Lo mejor para este viernes, Chilao No será una noche más, será algo totalmente distinto, diferente Preparate, viernes 14 de diciembre en Chilao Fidel Nadal, Alto el Fuego y Puerto Oeste El 2002 se está cerrando una noche de la cual todos quedarán sorprendidos Fidel Nadal y Alto el Fuego Chilao, noche de viernes, a lo grande Colectora, acceso oeste, 7565 y Tusaigo Entradas anticipadas en lugares de siempre Locuras Morón y Once La Cucha Castelar, Magma de Tusaigo La Caverna de Merlo y Halloween de Moreno No te lo pierdas, viernes 14 de diciembre Revienta Chilao